¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo de filtraciones Amigos y amigas, la verdad que he llevado bastante, bastante Tiempo sin hacer un vídeo de este estilo Pero ya por fin, pues bueno, se aproxima Pues todo lo nuevo sobre el nuevo Año de Rainbow Siege Nuevos eventos que se vienen antes de que Acabe esta temporada, y sí Hoy es de lo que vamos a hablar, del nuevo Evento que se viene a R6 dentro de Bastante, bastante poco, de hecho Quedará menos de un mes para que venga Semanas, queda para que empiece Este evento en R6 Para todas las plataformas, como siempre Y bueno, como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas Es el evento de estadio El mapa de estadio, este evento Que ya tuvimos hace Dos, un año, ¿vale? Lo hemos tenido ya Varias veces, que siempre, o la gran mayoría De las veces, no todas, pues se hace O se lanza al juego Para todas las plataformas, cuando Hay City Invitational Esta competición, que es la competición Al lado de la proliga más grande Que hay en Rainbow Siege Y sinceramente, pues De vez en cuando, como digo La última vez creo que lo tuvimos Fue, pues no sé si A ver, yo lo tengo subido en el canal Ahora vamos a ver un gameplay De cómo es el mapa y todo esto Pero yo tengo vídeos subidos De este mapa Hace un año Dos años No sé si lo hemos tenido Hace poco Hace unos meses O lo que sea No me acuerdo Pero bueno En resumen Es un evento que Se lanza principalmente Cuando hay City Invitational Y ya lo hemos tenido Varias veces Como bien podéis ver Es este de aquí La verdad que está bastante Bastante guapo Yo me acuerdo que aquí En la zona esta De la derecha y tal En los carteles estos Que eran como animados Y todo esto Había una cosa de MasiJ Pues os imagináis En un cartel De estos animados Que literalmente Salga tu puta cara Bro Y tu nombre al lado Pues literalmente Es lo que había de MasiJ Tío Era como un fanart Como un dibujo Que iba apareciendo En estos paneles Y ponía su nombre Tío Era la polla Su cara Y su nombre Era increíble La verdad Molaba muchísimo Tío Es que vosotros Imaginaos Mi cara de pringabro Y al lado Pablotas Sería la polla En verdad Es muy tocho La verdad Pero bueno Básicamente A ver Como bien podéis ver Todos estos son los personajes Que vamos a poder utilizar Son todos Si mal no recuerdo Ahí están Absolutamente todos Para que os hagáis una idea Realmente es una partida Normal y corriente Creo que es en asegurar La zona La última vez Que lo jugué Bueno creo que es A ver Creo que es asegurar La zona y bombas No sé si Eren también Diría que Eren también Creo que son los tres modos La verdad Pero bueno Lo que iba comentando Vamos a poder utilizar Todos los personajes Es una partida Normal y corriente En los tres modos De juego yo creo Y como digo Vamos a poder utilizar Todos los operadores Tanto en ataque Como en defensa Lo único que cambia De una partida Normal y corriente Que tenemos a día a día En el juego A esto Es que es en un Diferente mapa Pero ya está Vale Así que realmente Pues eso gente Aquí lo tenemos Son todos estos Los personajes Que tenemos en ataque Este es el trofeo La animación Que supongo que saldrá Antes de empezar La partida Con el martillo Sledge Que tengo aquí Vamos Díselo 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 Que guapo queda Mira de hecho Voy a cogerlo Mira esto Es una La verdad No lo he tocado Desde que lo dejé ahí La verdad Que no lo he tocado Que auténtica maravilla Que sueño Por dios Y por la virgen Como me mola La verdad Sé que tampoco Pues yo que sé Sabes lo que te quiero decir No es nada El otro mundo Lo podéis comprar vosotros Creo que ya A día de hoy no Pero joder Tipo A mi me hace ilusión Sabes Es como mi primer Mi primer premio A todo mi trabajo Que llevo haciendo De héroes 6 Y en el canal de youtube A la constancia Que llevo con el canal Y todo esto Y la verdad Que a mi me hace Bastante Bastante ilusión Sinceramente Lo puse hasta en instagram Y todo un post La verdad Para recordarlo Porque sinceramente Para mi Pues yo que sé Aunque no sea tampoco Nada del otro mundo Para mi Es como una recompensa Sin que me lo digan Realmente Porque Ubisoft Me lo dio Para enseñarlo Pero para mi Pues es una recompensa A todo lo que he hecho Estos años en youtube Y la verdad Que me lo tomo con eso Y por eso Le tengo tanto cariño Pero bueno Este es el premio Que la animación Que hay Pues eso En este caso En la partida Vale Así que la verdad Que está bastante Bastante Sinceramente Está genial Lo voy a dejar aquí Me hace ilusión Pues eso Básicamente Vamos a ver Vamos a ver un vídeo Vale Subí bastantes vídeos De este evento En su momento Porque sobre todo Habían bastantes easter eggs Y todo esto Bastante guapos La verdad Y vamos a ver Me gustaría ver el mapa Gente Me gustaría ver el mapa Pero claro A saber dónde está el mapa Que sé que lo enseñé Pero a saber dónde está el mapa Porque la verdad Que sinceramente Wow Así que vamos a ver Un vídeo Más o menos Para que veáis Cómo es El mapa Dentro de De todo esto Fijaos que había Hasta una animación Y todo Hostia Pablotas Chiquito Que guapo Si señor La verdad Había una animación Y todo Que guapo Bueno Este supongo Que sería El trailer De presentación Del evento La verdad Que había en su momento Y sinceramente Joder El mapa Mola bastante Sobre todo Para los defensores Se podrían Se podrían hacer Muchísimos Spawn picks Supongo que el mapa No habrá cambiado Absolutamente nada Porque ya conocemos A Ubisoft Y ya sabemos Que realmente Reciclar Es lo que mejor Se les da Así que realmente Pues eso Bastante Bastante Yo espero Que por lo menos El vídeo de presentación Que lancen Pues dentro de unas semanas Cuando salga El Sitch Invitational Pues sea diferente Al de hace unos años La verdad Sea diferente Mira El Sitch Invitational En su momento Empezó En En Januari Creo que era En Sí Joder Januari Es junio ¿No? Junio Junio ¿Cómo que junio? ¿En serio junio? No No ¿Cómo puede ser junio? Januari Bueno no sé El 21 de 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 Januari Januari Es junio ¿En serio? Es junio Pero junio ¿En qué cae? Junio ¿En serio Es imposible Que sea junio Es imposible Bueno puede ser Es que al final Lo del tema de la fecha Ya sabes que cambia muchísimo Bueno el Sitch Invitational Supongo que vendrá en febrero ¿Vale? No creo que se vaya Ni para marzo Ni para abril Ni para mayo Yo creo que 100% lo vamos a tener En febrero A inicios de febrero Ya sabes que El Sitch Invitational Viene la presentación De el nuevo año En este caso El año 7 Bastante interesante La verdad ¿Año 7 o año? Sí, año 7 ¿No? La caja esa Que es Del año 5 ¿No? Sí, año 5 Año 6 Vale pues año 7 Sí, será año 7 Gente Así que bueno Este es el mapa Amigos amigas Vamos a verlo La verdad Es un mapa bastante Bastante interesante ¿No? Donde la A ver como comentaba Hace unos años Vamos Shaba Que esta la ganamos Hemos ganado las patreras El puto caramelo Sí, sí, vamos Y con 10 kills cada uno Increíble Me hubiese gustado Tengo que tener vídeos solo Mirando el mapa Y todo esto La verdad Porque es que Mi comentario Lógicamente Cuando estoy con gente Es mucho menor ¿Sabes? Y no es tan tocho Y tan bueno Como cuando lo grabamos Solo la verdad Nada Es bueno Joder Me falta mucho Que aprender todavía Coño Bueno Gente La verdad Que está guapo El mapa A mí me gusta Sobre todo Como digo Para los defensores Es un mapa Bastante pequeño Y que ahora Lo recuerdo Tiene muchísimas zonas Muy parecidas A lo que son El mapa de frontera Lo que estáis viendo Aquí literalmente Es la bomba De arriba De taquillas La verdad Es la zona de fuente Está muy guapo Sinceramente Este mapa Está bastante Bastante tocho Sinceramente ¿Por qué digo Tanto? Sinceramente Pero bueno Que está bastante Bastante chulo Vamos a ver también Lo que es en defensa Tío Me molaría ver En defensa Joder Comancap ya los iconos Y todo Que auténtica locura La verdad ¿Hasta cuánto ¿Hasta cuánto Eran las partidas? ¿Eran casuales? Ah no Eran ranked Vale Si las partidas Son ranked Gente Ok Vale Vale Pues está guapo Está guapo Este mapa mola demasiado Por supuesto Cuando salga Tendréis gameplays Tendréis Lo más seguro Un directo Jugando el evento Y tal Y la verdad Que está interesante Está interesante Sinceramente Está bastante Bastante guapo Así que bueno Voy a ver si Si hago alguna Aquí luapa La verdad Creo que en este vídeo Ah Me mola mucho La jugada aquí Que hago con Melo Fijaos Voy a quedarme callado Sale perfecta Yo creo Esta jugada Sale perfecta Me acuerdo Creo que me Creo que fue en la anterior Ronda puede ser Gente Es que me acuerdo Que literalmente Hacemos una Una jugada Bastante interesante No en esta No en esta creo que no es Aquí siempre No me jodas En esta no se En esta no se Es el anterior Es el anterior Es el anterior Es el anterior Quiero verla Quiero verla Porque la verdad Que está muy docha Está muy docha Pero en serio No la hemos No es en esta partida Me acuerdo que hicimos Una Melo y yo bastante interesante Vaya tiro Bueno gente La verdad que simplemente eso Dejadme abajo en los comentarios si tenéis ganas de este evento Yo pues bueno Al fin y al cabo un evento como tal no es Simplemente pues es un nuevo mapa Que vamos a disfrutar La verdad porque está bastante interesante Así que Nada chavales yo que sé Simplemente eso un placer como siempre espero que os haya molado El vídeo Amigos y amigas like suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos a ver la animación final No sé si cambiará Pero fijaos en la animación final ¿Cómo? Gracias 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 por el premio Muchas gracias Grandes chavales Venga la medalla La medalla es y todo Toma si la medalla es y todo Pablo Como lo sabía yo Un año después Y sigo diciendo lo mismo Gente Un placer como siempre Espero que os haya molado este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós Chao 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 chao